Un grupo de periodistas venezolanos crearon una nueva idea que aseguran proteger a los comunicadores y evitará la censura del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de dos presentadores virtuales creados con la inteligencia artificial para dar noticias verificadas sobre lo que está sucediendo en su país. Zulayu Kroos habló con uno de sus creadores. A primera vista podrían pasar por jóvenes periodistas presentando noticias en video, pero sus acciones repetitivas y robóticas los dilatan. Son dos presentadores virtuales que narran las noticias que han reportado y escrito unos 20 medios independientes venezolanos. Una forma de garantizar el acceso a una información de manera libre y sin sesgos. Los avatars, bautizados como el Pana y la Chama, creados con inteligencia artificial, son los conductores del primer noticiero virtual Operación Retweet, encargados de informar sobre temas sensibles para el madurismo. El uso de la inteligencia artificial por parte de la inteligencia colectiva que busca hackear este cerco informativo realizando y destacando un periodismo de valor. Un mes antes de las elecciones. Según Carlos Huertas, creador de la estrategia, los avatars fueron inventados para evadir la censura, persecución y represión en los periodistas que han aumentado desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. No han tenido que cuidar al máximo su identidad o incluso tener que moverse de sus casas, de sus hijos, de sus parejas, de sus familias para poder salvaguardarlos a ellos y estar trabajando en un entorno seguro. El gobierno dice que van 27. Huertas agrega que Operación Retweet no tiene una intención de experimentación tecnológica. Es una suerte de hibridación entre la tecnología y el periodismo que busca precisamente encontrarle fórmulas para evitar la persecución. Quiero compartir con ustedes. Para los periodistas venezolanos que han huido de su país, la persecución y el cerco a las libertades de prensa se han ido estrechando desde hace varios años, por lo que han desarrollado estrategias para resistir. No hay manera para estas personas y para los periodistas que estamos fuera de que las amenazas del gobierno venezolano, pues, quiten la motivación de seguir informando. Cerca de 400 medios han cerrado. Más de 100 dominios de páginas web, en su mayoría informativas, están bloqueados por órdenes del gobierno venezolano, al igual que X. En Colombia, Zulayucros, Telemundo. Y, mire, obviamente esto fue creado porque, según cifras de la ONG Reporteros Sin Fronteras, al menos 12 periodistas continúan detenidos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Bueno, este formato ya se transmite vía streaming y en plataformas digitales diariamente, no solo en español, sino también en inglés. Gracias. Gracias. Gracias.